La comunidad educativa del Colegio Mecenas pone en conocimiento de los interesados los lineamientos de su propuesta educativa que tiene como eje fundamental el aprendizaje basado en la neurociencia a fin de lograr un desarrollo integral de la persona. Es dable destacar que los alumnos no solamente aprenden de las funciones cognitivas del cerebro sino también sobre tipos de inteligencia, estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y herramientas como el Brain Gym que tiene como objetivo el mejor desarrollo de su potencial. Todas las materias se adaptan a los principios de la neurociencia y cada clase se planifica en función a los elementos compatibles con el cerebro a fin de que los alumnos logren su mejor rendimiento. La novedad de este 2012 es que en la sucursal de 9 de julio 940 se abre un nuevo espacio para el nivel inicial inaugurando el turno tarde siempre siguiendo con los principios de la neurociencia. Salitas de 2 a 5 años con talleres de inglés de alta carga horaria además de los espacios propios de la educación física y musical y filosofía para niños. Durante enero directivos y docentes disfrutan de merecidas vacaciones pero a partir del miércoles primero de febrero el colegio mecenas abre las inscripciones para el nuevo bociclo electivo.